Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell ring Snowing and blowing, I push you to find Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell I got you a present You have to wear it when you watch TV and your tablet Oh wow, a car Open it Come on, turn around here, I want to see It's funny Oh my god Come, come They're already worth it It's there Sorry I'm sorry I'm sorry Bring it over What is this for? What is this for? What? Did that come there? Yes You don't like it? Uh-huh I'm so happy I finally got glasses Mommy Mommy My t-shirt is gonna freak out Cover, see Uh-huh No, but do it more for the lens No, that's it Oh 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 Ready Ready? You have to wear these when you watch TV and you're using your tablet No, it's not the ears, it's on the hair Okay, come here Come here Come here Come here Come here Come here Let's see Look Leila Look, look 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 They didn't hear you Barbie and Venture Barbie and Venture If you want this te deje que enfoque a ver así a ver miren está súper agua dice si si yo creo que hoy se le va a caer y ay qué flojera te va a hueler se le cayó a leila su primer diente a ver muérdele muérdele a ver ya enjuágate 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 mi bebé su primer dientito a ver muérdele aquí está saliendo de sangre muérdele poquito a poquito a poquito más ok ahora sí mírame yale así ay cómo le enseñas a la abuelo y anda bien contentos dónde dónde vas a poner tu diente a ver dónde lo vas a poner o ponlo ahí arriba para que lo vea Titi cuando llegue allá a ver yo lo guardo cuando llegue Titi para que se lo enseñes a ver mírame espérate no no quita quita la lengua espérate no enfoca espérate espérate ay qué bonito chemuela ay leyla o sea no le contestó o sea no le contestó yo tengo ganas de enchiladas rojas enchilaras verdes ya estuvo el chile no ¿qué fue eso? ¿se cayó Daisy o qué? ¿se cayó? no sé buenas noches estoy aquí cociendo una copija acá tengo otra y ya cabré dos pues nomás les estoy haciendo la orilla y ya vino Cindy se fue de vaga todo el día me dejó me abandonó ¿a dónde fuiste Cindy? a la beach a la beach Cindy se fue de vaga acá me dejaron y yo voy a comer a ver enséñales que en cada video te la pasas comiendo y va a comer chido ¿no viste los videos? ¿verdad? va a ver qué tipo de suegra es usted no mira mis videos no alcanzo ahí de ahí sentado las hubiera de mirar Cindy ¿qué estás haciendo? te agarro bien ahí a la enchufe ay mi panza me duele tengo cólicos quiero comer algo oh miren ese es el té el video el té había hecho un video de este té pero YouTube me lo borró y mejor me digo para qué pero ya saben quiero comer algo pero no sé qué Cindy no Cheetos no ya no quiero pues ya no comas me duele a tu mamá me duele a tu mamá me pasé el pan y está seco ya tengo mis cejas bien peludas mira mira las mías están peludas que les voy estoy comiendo puerquito un puerquito un puerquito ¿se puede comer otro puerquito? ¿eh? ¿oh no? yo creo que lo no comí en vez de que digas que no soy puerquito oh no no eres puerquito vas a ver ya acabé de coser coge cuatro cojas mañana voy a ir a hacerme la ceja y voy a ir a la Walmart a comprar shampoo porque no tengo y me bañé con el jabón de Luis ya me voy a acostar porque Luis ya me anda hablando que ya me vaya a acostar ah ya no hay puerquito así es mañana me las voy a llevar a hacerme la ceja y ya por me servir leche no me vayas a pegar au entonces mañana me los voy a llevar porque mañana es martes oh que cariño mañana es martes aniversario mañana cumplemos 13 años con Luis de habernos casado escondidas nos casamos escondidas mañana cumplimos 13 años y le tengo una sorpresa así que no se pierdan el video de mañana porque le voy a tener una sorpresa ya me voy a dormir nos vemos mañana ya me habló Luis nos vemos mañana no 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 no